Can Yaman admitió que fue a Estambul para vengarse. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman admitió que fue a Estambul para vengarse. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy es el cumpleaños de Demet Özdemir. ¿Cuál es el mensaje de Demet Özdemir, que celebró su cumpleaños con sus amigos más cercanos en una estación de esquí lejos de Estambul, para sus fans? Otra novedad tiene que ver con Can Yaman. Can Yaman, que regresó a Roma desde Estambul, hizo la esperada declaración. ¿Puede Yaman, que dijo que fue a Estambul para vengarse, vengarse de quién? Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que las noticias que veas te sorprendan. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Can Yaman admitió que fue a Estambul para vengarse. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Hoy es el cumpleaños de Demet Ostemir. ¿Cuál es el mensaje de Demet Ostemir, que celebró su cumpleaños con sus amigos más cercanos en una estación de esquí lejos de Estambul, para sus fans? Otra novedad tiene que ver con Can Yaman. Can Yaman, que regresó a Roma desde Estambul, hizo la esperada declaración. Puede Yaman, que dijo que fue a Estambul para vengarse, ¿vengarse de quién? Can Yaman se vengó literalmente de los periodistas que se burlaron de él en la fiesta de Disney hace años. Esta vez, los periodistas fueron despedidos de sus trabajos cuando el público vio su error. Ahora retrocedamos un poco. El periodista de la revista televisión Cien se burló de Can Yaman en la noche de lanzamiento de Disney Plus Turquía. Me pareció muy irónico que este periodista se apresurara a entrevistar a Can Yaman recientemente. Para aquellos que no saben, no recuerdan o aún no recuerdan, acompañó a Can. En junio de 2022, cuando Can llegó a la fiesta de Disney en Turquía, el falso periodista Keith y sus seguidores bajaron sus cámaras, le dieron la espalda y se burlaron de él mientras informaban del evento. Hoy los mismos periodistas lo persiguen para pedirle una declaración, una foto privada y se quejan de que pasa por allí. Sí. Quería recordarles algo que dijo a Keith en este evento. Esto no es Italia. Puede que tu memoria sea corta, pero la nuestra no. Hay karma. Creo que Can Yaman se tomó la mejor revancha con este movimiento. El tiempo siempre está del lado de la derecha. Solo se necesita un poco de paciencia. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Quería recordarles algo que dijo a Keith en este evento. Esto no es Italia. Puede que tu memoria sea corta, pero la nuestra no. Hay karma. Creo que Can Yaman se tomó la mejor revancha con este movimiento. El tiempo siempre está del lado de la derecha. Solo se necesita un poco de paciencia. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? El viaje de venganza de Can Yaman, el regreso irónico de los medios. En un periodo lleno de acontecimientos, los nombres de los famosos actores turcos Can Yaman y Demet Özdemir siguen mencionándose en acontecimientos que sacudirán la agenda de las revistas. Esta vez, el motivo de Can Yaman para venir a Estambul, y los interesantes acontecimientos que tuvieron lugar atrajeron la atención del público. La noticia de que Demet Özdemir se reunió con sus amigos en una estación de esquí lejos de Estambul para celebrar su cumpleaños tuvo un gran impacto en las redes sociales. ¿Cómo celebró Demet Özdemir este día especial, y qué mensajes transmitió a sus fans despertaron la curiosidad de sus seguidores? Por otro lado, el regreso de Can Yaman a Roma desde Estambul, y sus interesantes declaraciones sobre lo sucedido utilizando la expresión venganza crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas. Las acusaciones de que Can Yaman se vengó de un grupo de periodistas que se burlaron de él hace años hicieron que el incidente se volviera aún más sorprendente. Como recordatorio, en la fiesta de Disney en Turquía, un falso periodista a Jif y sus seguidores se burlaron de Can Yaman y se burlaron de él. Sin embargo, con el éxito y la popularidad que Can Yaman ganó con el tiempo, se afirma que estos periodistas tuvieron que dejar sus trabajos. La venganza de Can Yaman por este incidente se considera un giro interesante a los ojos de los medios y del público. La idea de que la paciencia, y el tiempo de Can Yaman le han valido lo que le corresponde se comparte ampliamente en las redes sociales. Si bien este incidente cuestiona las relaciones de las celebridades con los medios y la sociedad, también saca a la luz los cambios e ironías a lo largo del tiempo. La reacción de Can Yaman ante este incidente, y el apoyo que recibió volvieron a poner en la agenda la dinámica de poder en el mundo de las revistas. Sin embargo, sigue siendo motivo de curiosidad cómo evolucionarán estos desarrollos en el futuro, y su impacto en las carreras de jugadores famosos. Parece que el público seguirá de cerca los futuros proyectos, y relaciones de Can Yaman y de Metos Temir. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Los amigos novedades. Novedades. Gracias por ver el video.